El amor cuando se muere un sueño duele de realidad Cuando algo se apaga, algo vuelve a despertar Y si te miro siento fuego en las venas Eres antídoto y dolor que alivia y quemar No hay nada más frágil que un corazón abierto Tienes en tus manos mi alma y mis sentimientos No hay nada más frágil que un corazón abierto Andrés, necesito pedirte un favor Alicia tiene que atender a una paciente y está muy retirada ¿Nos puedes ayudar? Bueno, lo que pasa es que yo tengo a unas pacientes pendientes No sé si después de que yo los atienda a ellos Está en trabajo de parto, Andrés ¿Qué? Sí, está en trabajo de parto y el bebé está mal ubicado Mira, de verdad, necesito una cesárea Si no la opero, ella insiste en que la atienda a una partera y se va a morir El hecho es que por motivos de seguridad no la puedo dejar ir sola ¿La puedes acompañar? Se va a morir, Andrés Sí, ya Si no se muere, ella se muere Ya, de acuerdo, de acuerdo Porque yo no tengo esto la razón Cuente conmigo Gracias Hola ¿Algo nuevo? Nada La tomografía no muestra derrame ni ningún daño en el cerebro No sabemos qué está pasando Mira, hablé con mi amigo, el de los radioteléfonos Me dice que podemos ir y tratar de comunicarnos con Andrés Por favor, Andrés es el único que puede decirnos que hacer en este momento Vamos Venga, vamos Estuvo bien el día, ¿no? Sí, estuvo bien Muchas gracias, Gregorio No, con mucho gusto, doctor Doctora, los espero... No, tranquilo No No, no te preocupes Doctora, ¿te ayudo? Ay, bueno, gracias Los espero o los recojo mañana, por ningún problema Eh, no, recójanos mañana ¿Sí? Tranquilo Sí Como ordena, doctora Entonces, nos vemos mañana Gracias Chao 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 Cauca Cauca para Bogotá Me copia Adelante Adelante, Bogotá Aquí Cauca Lo escuchó Y es que ustedes ¿Qué por? ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron hasta acá? Pues Mire, para serle honesta Es que yo no me siento tranquila Quedándome con los brazos cruzados Sabiendo que usted puede tener dificultades en el parto Gracias por la preocupación, doctora Pero de verdad No, no, no se tenían que poner en estas Porque yo estoy bien, de verdad, doctora No, no Las contracciones están poquitas todavía La partera ya sabe que ella ya tiene que venir No demora Bueno, es que precisamente para eso es que estamos aquí Para ayudarle Él es el doctor Andrés Guerra Él vino a ayudarme en caso de cualquier cosa Mucho gusto Que perdonen lo humilde ¿Será que quieren un aguapanelita? Yo he hecho más panela al agua Que me estaba haciendo un aguapanelito No, 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 Edirma Tranquila Cuénteme, ¿cada cuánto está teniendo contracciones usted? Le digo que son poquitas, doctora ¿Cómo qué? Como cada cuarto de hora por ahí Ok Yo creo que eso es mañana, doctora ¿Sí? Sí, eso no se preocupe ¿Y a usted le molestaría mucho si nosotros pasamos la noche acá? Pues es que el lanchero viene a recorrernos mañana, entonces ¿La noche qué? Doctora, claro Qué pena con usted No, claro Mi casa es su casa Qué pena Lo que pasa es que yo no sabía que ustedes venían y... No, no, no Tranquila, no se preocupe Para nada Simplemente si quiere dígame en dónde la puedo revisar y hacerle un tacto Para ver cómo va eso Ah, en la cama, doctora Bueno, bien Buenas noches, Arget Hay unos doctores que quieren hablar con usted Un minuto, por favor Gracias Buenas noches Habla... La doctora María Alejandra Rivas Necesito comunicarme urgentemente con el doctor Andrés Guerra Cambio Imposible Imposible El doctor Guerra y la doctora Duran se encuentran fuera del centro de operaciones de la brigada esta noche Adelante Es muy urgente que me comuniquen con él Por favor, necesito que lo localicen Cambio Que su paciente, la señora Cavalier, se encuentra en estado de coma Voy a hacer lo posible por avisarle, doctora Todo está muy bien Ya tiene como cuatro centímetros de dilatación Yo creo que esto arranca en un par de horas, ¿ok? Pero... Disculpe un momento ¿El bebé está encajado? ¿Está en posición? No, no, no El bebé no está en posición Yo creo que vamos a tener que hacer un masaje de rotación ¿Qué es eso, doctora? La partuela ya viene Dima Dima, no se preocupe Ese masaje es precisamente para cuadrar el bebé Prepararlo para que puedan hacer No hay nada más Pero yo ya tengo todo listo, todo preparado Más bien ustedes, ¿por qué no descansan? Que ustedes han estado todo el día moliendo En cambio yo ya tengo todo listo Y ya la partera viene Ay, vea Ay, yo tengo una cama en la pieza Me da pena con ustedes Nada más es una cama Pero si ustedes, no sé Si no les molesta compartirla No, en realidad por mí no se preocupe Yo me puedo acomodar en cualquier parte Yo la verdad no tengo problema en compartir la cama ¿Tú sí? Doctora, no sé si necesitan algo más Si quieren yo les preparo algo para que se refresquen No hay más ¿Se quieren bañar? No, 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 no Descanse tranquila que yo la necesito con fuerzas para más tarde ¿Vale? Sí, un momento ¿Puedes venir? ¿Qué? ¿Pero qué? No te pongas así Yo solamente estaba molestando con la cama Alicia, yo solamente vine a acompañarte Porque es mi deber como médico Nada más Así que por favor no abuses Tú y yo no somos pareja ¿De acuerdo? Aquí el único tema pendiente es el divorcio Nada más Que te quede bien claro Yo con mucho gusto te firmo lo de los papeles del divorcio ¿Pero qué? Para el ámbito del lote Mira Si quieres quédate con el lote Si quieres quédate con todo ¿De acuerdo? Pero por favor firma No necesito nada más ¿De acuerdo? Bueno, me parece que no hay nada que preocuparse De pronto están atendiendo a un paciente Están en un lugar donde no hay cobertura En fin, no sé Sí, sí Lo que pasa es que no se me pone a pensar todo esto No entiendo por qué Andrés no me dijo que Alicia iba a estar allá con él ¿Y ahora no se va a alterarla? Y si me altera mucho ¿Por qué no confío en Andrés? No confío en ella Más bien Pero a mí en este momento eso es lo que menos me importa Yo lo que quiero saber es que mi mamá va a estar bien Y que todo esto va a tener soluciones Lo único es lo que realmente tengo que pensar Todo va a salir bien Todo va a salir bien Andrés Gracias Gracias por estar aquí conmigo y sobre todo por ser franco Por decirme las cosas como son Alicia, yo no Yo no quiero que sigamos haciéndonos daño, de verdad En Bogotá ya habíamos quedado en que de ahora en adelante íbamos a hacer todo lo posible Para tratarnos como personas civilizadas Y eso es lo que yo quiero ¿La partera? Buenas, buenas Doña Regina, acá ¿Qué va, mija? ¿Cómo vamos? Buenas Yo soy la doctora Alicia Durán Yo vine a asistir el parto de Dino ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve las contracciones? ¿Cada cuánto están? Las contracciones están cada cinco minutos ¿Y qué le está echando? Agua de brevo y acedera para ablandar las carnes Eso y un buen masaje ayudan a acomodar a la criatura No se preocupe, doctora, en serio No, no, no Yo no estoy preocupada ¿Cuánto tiene dilatación? No sé No sé por qué esta complicación de bien está presentando signos de intoxicación Las pruebas hepáticas están alteradas Las pruebas renales están dentro de los límites Los exámenes tóxicos comunes dan normal Pues no sé, Ricardo, tú sabes que no es mi especialidad Pero no veo trombos, no hay derrame Me parece muy extraño Yo... ¿Tú sabes, guerra, qué tratamiento, qué procedimiento está utilizando con Elena o no? Bueno, sí, una combinación de terapia celular con vitaminas y otros medicamentos A ella le va muy bien Pero si Andrés no aparece Tenemos una información limitada Él está siguiendo un tratamiento del doctor John Edelman ¿Cómo no? Pero por supuesto que lo conozco En degenerativas de cerebro En ese tipo de enfermedades Él es el genio Ah, Dios santo Regina, eh... Sí, de verdad El bebé viene mal posicionado Y es muy posible que venga enredado en el cordón Entonces, ¿por qué no me deja que...? Yo necesito hacerle una cesárea a ella, ¿sí? No sé, que viene atravesado Estoy tratando de acomodarlo Mijita, todavía hay tiempo Hay que pasarle una toalla Mijito, alcánseme la toalla rápido Apúrela, acúrela, hijo Le decía, mijita, hay que pasarle una toalla por la espalda Y la sacudimos y así La criaturita se acomoda, mi amor Mire, yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo con usted Yo respeto profundamente su trabajo, Regina Pero es que, de verdad, el bebé le puede dar hipoxo Puede tener una falta de oxigenación ¿Sí me entiende? Entonces... Permita que la doctora haga su trabajo Yo sé que Edilma es su paciente, pero... De verdad, Regina, nosotros sabemos, entendemos muy bien lo que usted hace Pero debería permitir que la doctora Alicia se encargue de hacer un masaje para reubicar al bebé De modo que pueda realizar una cesárea ¿Cuántos niños ha traído mi hijita al mundo? Mi hijita Regina, no sé, en ocho años, seguro que ya perdí la cuenta Pero han sido ocho años, muchos niños Yo ya llevo treinta años en esto y he traído más de quinientas criaturas al mundo Solo se me han muerto dos Así que créanme que yo sé lo que hago De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Pero creo que debería darnos la oportunidad No, por favor, por favor Mire, ¿sabe qué, jovencita? Hagan lo que dicen Y si no les funciona, lo hacemos a mi manera Háganle, mi hijita, vaya, vaya, vaya Ok, Edilma, respira, respira por la nariz, bote por la boca Que te voy a hacer un masaje, esto no le va a doler Yo, Vázquez Fernández Sí, sé que es un milagro Pero esta vez necesito que usted haga el milagro Un teléfono John Indelman, en Estados Unidos Correcto, el gurú ¿Cuánto se demora? Cinco minutos, mi mail Perfecto Por favor, corra, espero un paciente muy especial Gracias, Vázquez, le doy una Ya se está acomodando, está funcionando No puje, no puje, Edilma Respírenlo, respírenlo Si siente pujo, respírenlo Espérense que yo termine de acomodar Bienvenido Muy bien ¿Se está acomodando? Doctor Guerra, es urgente, venga Ya, ya, ya voy, Gregorio, ya voy ¿Qué pasó, Gregorio? Doctor, es que le tengo una razón de la doctora Arquete Sí, ¿qué pasó? Es que llamaron de Bogotá con una paciente suya, Elena, está muy grave ¿Quién? Sí ¿Qué pasa, Gregorio? ¿Qué pasa, Gregorio? ¿Qué pasa, Gregorio? Mamá Por favor, ponte bien Tú ya estabas bien, por favor, no te vayas a ir ahora No me vayas a dejar sola Alicia, tengo que irme para Bogotá, rápido La mamá de María Alejandra se complicó Pero ya no puedes hacer nada de eso Yo sé, yo sé, pero por lo menos voy a tratar de comunicarme, a hacer algo Pero no me vayas a dejar, a mí vos me vas a dejar sola Respire, dime Bien, bien, bien Ya casi ¿Estás listo? Sí, bien, bien, vamos Eso ¿Supiste algo de Andrés? Nada Esta mañana tomamos unas muestras para enviar al laboratorio de toxicología de la Universidad Estatal del Norte en Estados Unidos Los resultados demoran una semana No sé, María Alejandra No sé si Elena no hace ese tiempo Doctor, hay que tener mucho cuidado Parece que el combate está muy cerca Ok, gracias Tranquilo, doctor Amor, a primera hora voy para allá Espero que estés bien Cuando estén en el primer colegio, te llamo Un beso Chao Te amo Gracias ¿Qué, amor? ¿Cómo sigue su mamá? Ay, gracias Ay Le sacaron dos exámenes y la próxima semana de los resultados Es que no hay motivo para que esté así Está muy intoxicada Cristina, ¿no se ha podido hablar con Burgos? No, hermana No ¿Y qué pasó con Andrés? ¿Mada que apareció? Ayer, gracias a Mauricio, pude llamar por el radio teléfono Fue un amigo del que tiene uno, pero Así que el doctor Hernández volvió a la jugada El caso es que me dijeron que Andrés estaba con Alicia, no sé dónde No Pero qué karma el suyo, ¿ah? Qué karma con esa vieja ¿Y esa cara qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Sabe que me parece el colmo, María Alejandra? Qué pena que se lo diga Pero es que, hermano, uno aparece cuando uno quiere ¿Qué es eso de no llamar? ¿Qué es eso de no aparecer? ¿No, hermana? ¿Cómo está la doctora Cavalier? Lamento mucho esta situación, Rivas Pero le recomiendo que no se desespere Estos pacientes suelen dar sorpresas Cualquier cosa puede pasar Buena, quiero decir, ¿no? ¿Y ustedes dos qué esperan? ¿Vayan a trabajar? ¿Pero supo algo de la mamá de Rivas? No he podido comunicarme todavía Vamos a ver qué pasa Buena suerte Nos vemos Gracias, suerte Chao ¿Pero su esposo o ex esposo? Por supuesto que sí la quiero Es una mujer con la que viví muchos años Es la madre de mis hijos ¿Pero? Pero el amor se va transformando ¿Usted sabe? Traducción Estoy enamorado de otra persona ¿Desde cuándo participa de las brigadas de salud? Desde siempre Cuando estaba en la facultad Si salían a brigadas de salud O a los rurales Yo trataba de participar Es más, hice mi rural en el Chocó ¿En el Chocó? Sí ¿Yo también? No ¿Sí? ¿En qué parte? En el municipal En el municipal yo también ¿En serio? Mira No sabía que teníamos tantas cosas en común Sí, eso parece, ¿no? Parece De hecho, hay una cosa que me parece súper triste acá Es que te puedo tutear Pues ya que tenemos tantas cosas en común Es que Han pasado muchos años Y esto sigue igual ¿No te das cuenta? Las cosas no avanzan Por mucho que hagamos toda esta labor La gente sigue con los mismos problemas Sí, sí, sí Alicia, pero Mientras Haya personas como tú Esta gente tiene una oportunidad ¿Está como tú? Bueno Tienes razón, doctora Aquí estamos Mi esposo Mi esposo está muy mal ¿Qué pasó, señora? Hay un combate cerca a la Jair Y ahora mi esposo ¿Y dónde es eso? En mi casa cerca de aquí Vamos Si pedimos permiso No nos van a autorizar Sí, pero no No vamos a dejar morir No Espere aquí, señora Vamos a traer las cosas Salven a mi esposo Por lo que más quieras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga, venga Venga, venga Algo, por favor ¿Qué tenemos? Señorita Spiti Niña de 5 años Trauma cerrado abdominal Trauma cráneo cefálico leve Consciente, activa ¿Cómo se lastimó? Fue atropellada por el vehículo de la mamá Su tipo de sangre está negativo Está la rica en la penicilina Ay, Susanita, lo siento ¿Qué comió hoy la niña, señora? ¿Cómo? Eso de las 6 y me había comido su dedo Tranquila, señora Spiti Que nosotros la vamos a cuidar, ¿oyó? Yo soy la señora Spiti La mamá de Susanita Ana es solo la niñera que la atropelló ¿Cómo así, John? Yo nunca había visto una niñera Que le regalaran un carro Elena está presentando Un sangrado de intracranial Los resultados nos dirán Que Vaso es el que está provocando Este sangrado Algen, yo decidí llamar A Carlos Mario a Medellín Para que llegue urgentemente Y es lo mejor que pudiste hacer, Ricardo No sabemos cuándo guerra pueda aparecer ¿Esto que le está pasando a mi mamá Tiene que ver con el tratamiento Que le está haciendo a Andrés? No Eso es muy difícil de saber No sabemos cuál es el tratamiento exacto Qué guerra está utilizando Sobre su mamá Y tampoco sabemos las consecuencias Secundarias de eso Andrés, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu mamá? Mamá Acaba de convulsionar Estamos esperando el resultado De la tomografía ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sabemos No sabemos Si eres tú el médico Que la está tratando ¿Cuándo viene? Mira, yo estoy esperando Una avioneta que llega de Bogotá Dicen que hay mal tiempo Pero que me avisan Andrés, yo te pido Que vengas lo más pronto posible Sí, yo necesito Que estés acá conmigo Por favor Yo sé, yo sé, mi vida En unas horas estoy allá, ¿ok? Tranquilísimo ¿Qué dijo el doctor Guerra? Que hay mal tiempo Y que no No han encontrado Cómo venirse ¿Tú vas a ir bien o qué? ¿Tú vas a ir bien? Tiene que salvar a mi esposo Él es lo único Que tengo en la vida Por favor, sártelo ¿Dónde es, señora? Allá adelante Rápido Voy a examinarte El cuello, ¿bueno? Susanita, yo soy El doctor Jorge Viana Ella es la doctora Isabel Enao Y aquí la doctora Miranda Te va a examinar A ver dónde te lastimaste, ¿bueno? ¿Qué fue lo que pasó? Ana atropelló a Susanita En la entrada de la casa ¿Qué? Susanita no debió Estar allí, señor Doña Silvia me pidió Que fuera a comprar leche Y yo no la vi Mejoro, por Dios Que yo no la hice ¿Pero cómo no viste A la niña parada en la puerta? ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué? Sí, no podías estar con Susanita, ¿no? Estaba llamando a la oficina En vez de estar con Susanita Ahora la culpa es mía La culpa es de la camioneta Que tiene un punto ciego tremendo Y con gritar no van a ayudar A la niña, créanme ¿Susanita va a estar bien? Vamos a hacer una tomografía Para descartar cualquier daño Producido por el golpe Y para comprobar Que no haya ningún daño En el abdomen Vas a estar bien, bebé Aléjate de ella Vete ¿Dónde te duele? ¿Aquí? Sí Doctor Enderman, ¿cómo está? Muchas gracias por atenderme Mi nombre es Mauricio Hernández Yo pertenezco al Hospital Santa María De Colombia Y tenemos una paciente con Alzheimer Correcto, sí señor Sí hemos utilizado su procedimiento Sí, yo quisiera saber No No, no, no Se ha convulsionado Pero no hay trombos De rama tampoco Desde anoche Ese cuadro lo presenta desde anoche Si está inconsciente Parece que hay algo de toxicidad Pero no hemos podido saber Qué es exactamente ¿Patra de canol de 40 miligramos? Claro que aquí hay Doctor, muchísimas gracias No sabe cuánto le agradezco Lo tendrá al tanto Gracias, hasta luego Maza La doctora Rivas ¿Se sabe dónde se encuentra? Debe estar en la zona de camillas, doctor Ok, gracias Herida de bala en el abdomen ¿No tiene salida? Vamos a canalizarlo Estabilizar su presión Y llevarlo a un hospital urgente Lo van a salvar Señora Tenemos que llevarlo a un hospital Su esposo está grave Doctor Yo no me quiero morir Tranquilo Vamos a Hola, dura Necesito de benoclisis Solución salina y catedres 18 Mira que hay Hola ¿Qué doctor? ¿Cómo va ella? Nada, se tomó unos calamantes ahorita Porque es que estaba muy estresada ¿Y ya llegó a verla? No, no ha llegado Cristina, quiero que me haga un favor Inmediatamente se despierte Ella, dígale que la estuve buscando Que quiero hablar urgente con ella Bueno Sí, señor Claro Pero si la vamos a necesitar Mover a su marido Entonces por favor Consíganos un poco de ayuda, ¿ok? Ya mismo, doctora Ya mismo, doctora Increíble que gente como esta Tenga que pagar por una guerra tan estúpida Así es Desgraciadamente Los que más sufren Son los que menos tienen que ver Con el conflicto Sandra ¿Hay patrecanol de 40 miligramos? Sí, doctora Necesito que me lo consiga Y me lo lleva a la UCI Para Elena Cavalier Por favor, una geringa de 5 centímetros Ya será yo Doctora, lo necesitamos Vamos, vamos ¿Usted nos va a ayudar con el hombre? ¿A trasladarlo? Vengo por ustedes Tenemos compañeros heridos Y les aclaro Soy el comandante de Frente Libertad Y a partir de este instante Quedan detenidos Vamos, vamos Sí Oiga ¿Detenidos? Llámelo como quiera Pero a partir de este momento Hacen lo que yo diga Recuerden sus cosas Pero no vamos a dejar a ese hombre morir ahí Yo tampoco voy a dejar morir a mis compañeros Vamos, vamos No, hombre, pero no empuje, hombre No empuje Bueno, no se haga matar, señorita Pero no lo podemos dejar a ver que se va a morir Bueno, yo tampoco, mis compañeros Hacen caso o hacen caso Vamos Doctora, aquí está el medicamento que me pidió Gracias Yo estoy seguro que esto Esto te va a mejorar Ok Historia, por favor ¿Hay un esfero? Ahí está Una emergencia, una emergencia Doctor Hernández Hacen una expresión de un calentador a gas Tenemos tres personas heridas Un niño con el 40% de su cuerpo quemado Necesitamos el quirófano urgente, por favor, doctor ¿40%? ¿En qué parte? La cara Parte de sus brazos Parte del trojo ¿Aló? ¿Me vuelvo a tardar? ¿Por qué? ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¿Qué más, camarada? ¿Qué más, camarada? Tenemos varios compañeros heridos Esos perros del ejército nos cogieron mal parados Necesito que se me encarguen de los que tienen posibilidades de sobrevivir Los demás los dejan morir Camarada Melano Suéltela Y cuidado, se ponen con pericuetos, triquiñolas y pendejadas Que los tenemos muy bien vigilados Miren, más bien déjenos llamar que nos están esperando, ¿sí? Nos van a estar buscando después Comandante Basilio Comandante Basilio Déjenos llamar ¿Qué crees yo, señorita? ¿Que vinieron a pasear? ¡No! ¿Aquí vinieron a trabajar? Espíjale usted, mamita Nosotros no deberíamos hacer nada Te lo juro que no tienen ningún derecho a tratar Alicia, no les pidas nada más A esta gente no les importa meternos una bala en la cabeza Ponle un trotiquete a ese hombre que se está desangrando Bueno, ¿qué les dije? ¡A trabajar, a trabajar! ¡Es una orden! Tranquilo, ya todo está bien Ya los vamos a atender ¿Esto de cuándo es? Ya que el clima no estuvo bien, no me dejaron salir No, señor, no importa Lo único que quiero es que estés pendiente de mí, mamá Yo le hago muy mal Ok Yo creo que está... Está estable Tú me dijiste que ella iba a estar bien Y lo va a estar, ¿ok? ¿Tú crees que todo esto puede ser por el tratamiento? Puede ser Como es un tratamiento nuevo No todos los pacientes reaccionan igual También me prometiste que ibas a estar con ella todo el tiempo, Andrés De verdad lo siento, pero es muy complicado Unas cosas en la brigada que pueden ser No me dijiste que Alicia iba a hacer viaje No sabía ¿Es por eso que está así? Lo único que quiero es que mi mamá se ponga bien ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Ayúdeme, por favor, que mi esposo está muy mal Los doctores que la atendieron dijeron que tenía que ser remitido a un centro de salud urgente ¡Auxilio! 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 ¿Unos doctores? ¡Sí! ¡Unos doctores que nos ayudaron! ¡La guerrilla los retuvo! ¿Eh? ¡Auxilio! ¿La guerrilla los retuvo? ¡Ay! ¿Estás molesto conmigo? No Lo que pasa es que me he sentido muy sola estos días Que tuviste que irte Y haberme enterado de que Alicia estaba allá también Pues no me gustó Yo te dije que no sabía que iba a ir Yo sé Pero cuando llamé por radiotelefono me dijeron que tú te habías ido a pasar la noche con ella a otro lugar Y eso no... Eso me puso muy mal Quiero que te quede algo bien claro Alicia ya no representa absolutamente nada de mi vida Perdóname Esto mi mamá me tiene muy sensible Yo sé Tú sabes que te amo muchísimo Mucho, 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 mucho ¿Sabes una cosa? Estuve siguiendo los estudios del doctor Aydema Y él presenta dos pacientes que tienen los mismos síntomas de tu mamá Y el protocolo que siguieron Fue utilizar patricanol 40 miligramos Los resultados fueron positivos ¿Puedo utilizarlo con tu mamá? Bueno Bueno, si eso es lo que tienes que hacer, hazlo Finciste mucha falta en la noche Perdón, perdón Doctor, que era la doctora caballera entre el príncipe y se está confundiendo otra vez Uy, mamita, ¿pero quién pidió pollo? Sacó el arma mortal y se la puso, ¿no? Venga, ¿con quién va a salir? Pues con mi mono, ¿con quién más? Ay, vestida así, como para que a alguien le dé un infarto ¿Por qué será que no le creo? Ay, pues porque usted es una enfermera perverso Sí Usted es un angelito, ¿no? Ya le salió a ureola y todo, mire Pero en otro lado, mi hijita No va Oiga, venga, Sandra, póngase seria ¿Sí me dejó listas todas las historias clínicas? Claro, mi hijo ¿Usted qué cree? Yo soy muy eficiente en mi trabajo Ahora con permiso, voy por mi mono Quiero que venga Ana A ver, Susanita Todo va a estar bien Bueno, aquí está papi, aquí está mami Nosotros estamos a tomar unas fotitos Unas fotos así, grandes Bueno No me gusta Viana, por favor, manténgala quieta A ver, ven, chiquita Mi amor, te puedes mover Todo está bien Acá está mamá Quiero que venga Ana Debes quedarte quieta, ¿sí? Quiero que venga Ana ¿Y si te canto la canción de buenas noches que tanto te gusta? ¿Sí? Buenas noches, Susanita Buenas noches, mamá Buenas noches, papito No, no, no te la sabes La cantas mal Quiero que venga Ana Mira, Ana está en la sala de espera Yo voy por ella Francisco ¿Qué pasó? No entiendo que lo que está pasando Sus inovitales están debilitando esta hipotensa Taquicardica Andrés Andrés Dale algo ya, sí, por favor, haz algo ya Traigan patricanol, 40 miligramos, pero ya ¿Qué está pasando? No sé qué es lo que está pasando Sus inovitales están debilitando Está hipotensa Está entrando prácticamente en la durión Y no entiendo qué es lo que pudo haber pasado Según los estudios del doctor Heidelman En dos casos similares Esta crisis se superó aplicando 40 miligramos De patricanol, sí, señor De patricanol Bien intravenoso Condante Basilio Diga, a ver Alerta Anilla de seguridad Pina esto en un alicóptero Hay siete heridos Cuatro están en estado crítico A mí no me interesa lo que se están muriendo Me interesa saber cuántos quedan vivos Solamente ocho de sus hombres tienen heridas menores ¿Y para cuándo pueden entrar en combate? Claro, a usted solo le importa el combate, ¿no? Responda lo que le pregunté En dos o tres semanas los tienen listos Mire, Basilio, no sea terco ¿Sí? ¿Por qué no nos deja llamar? Comuniquémonos con la brigada de salud Ya nos debieron haber empezado a buscar, ¿no? Oye Lo veo como difícil, señorita Están bajo mis órdenes Y hacen lo que yo diga Ocasio, venga Ordele Que vean los doctores a comer algo Y a descansar Porque les quedan días Semanas de trabajo Ya vieron Coja por aquí ¡Vamos! Mira, doctora Hay que hacer una nefrectomía parcial O estallido del polo superior del riñón ¿Usted sí cree que sea posible salvarle el riñón a sus anillos? Si logramos parar la hemorragia, sí Podemos salvarle la mitad Por ahora empiece a cauterizar aquí Va a ser muy complicada su recuperación, ¿no? Ya es bastante complicada su vida con esos papás que tiene La gente hace lo que puede, Ana Ay, doctora, por favor No tienen ni idea qué tipo de sangre es No saben cuál es su canción favorita Sí, yo entiendo perfectamente que la gente quiera crecer y evolucionar laboralmente Pero ¿para qué se ponen a tener hijos si no pueden estar pendientes de ellos? ¿Qué quiere decir, Ana? Que yo debería estar en la casa cuidando a mi hijo En vez de estar aquí tratando de salvarle la vida a esta niña Con una residente a la que le hace falta mucho por aprender Qué pena, doctora Yo de usted mantendría los ojos en el campo quirúrgico y la boca cerrada La presión está bajando, la estamos perdiendo Trae grande frivolador, 250 joules, por favor Apoyeta, adrenalina 250 Muy bien, apártense Uno, dos, tres Suban a 300 Apoyetas, ¿la pusieron? Ya, ya Ok Vamos otra vez, apártense Uno, dos, tres Nuevamente Uno, dos, tres Dios mío Lo perdimos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la despedimos después de todo esto. Sí, pero la niña parece estar muy apegada a ella. Según mi esposo, todo esto fue por mi culpa, por mi trabajo. Él también trabaja, pero parece ser que eso no importa. Amo mi trabajo y... y amo a mi hija. ¿Eso es pecado? ¿Sabes qué, doctor? Si Susanita pregunta por... Orana, dígale que ella viene. Voy a buscarla. En cualquier momento tenemos que salir corriendo de aquí y no se sabe cuándo vamos a volver a comer. Oiga, hermano. ¿Por qué no nos ayuda a escapar de aquí? Sí. En cuanto estemos libres, los tres. Yo le doy mi palabra que lo voy a ayudar a entrar a un programa de reinserción del gobierno. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Piénselo. ¿Qué dice? ¿Con este loco? ¿Qué nos vas a hacer matar? Tenemos nada que perder. Hay que pensar en la libertad desde el primer día. A esta gente no les importa matarnos. No, 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 no. Amén. Bueno, párense, párense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso de querer escapar no es ninguna buena idea. Y menos proponiéndole a uno de mis hombres desertar. Eso que quieren hacer tiene su castigo. No, 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 no. Ella no tiene la culpa, fui yo. ¡No, ella no! No, ella no tiene la culpa.